¿Qué tal amigos de Cero Reciclismo? Bienvenidos a este resumen de la primera etapa del Giro de Italia 2020. Así es, ya comenzó el Giro en una fecha no muy común, en octubre, pero a las circunstancias de la pandemia, lo que ya todos sabemos, se han reprogramado las fechas y hoy sábado 3 del mes 10, estamos acá trayéndole la primera etapa, una contrarreloj individual, la primera de 3 de esta edición 2020, en la cual ustedes ya pueden estar viendo el perfil, salida en Monreale, un puerto de cuarta categoría, ahí al kilómetro de competencia, finalizando en Palermo tras un ascenso complicado y una parte relativamente plana para 15 kilómetros en total. El primero en salir fue el británico Alex Lowsett del Israel Star Team Nation, dándole paso luego a diferentes adversidades de la carrera, como la caída de Víctor Campanares, dueño del récord de la hora, que reprochó a la organización el trazado sucio y complicado del descenso, además de algunos baches, que esos baches dieron a la imagen destacada de la jornada, que fue el abandono del colombiano Miguel Ángel Superman López, que tras perder el control de su bicicleta al caer en un bache, se fue contra las vallas y tuvo que abandonar la competencia. También una lucha en la clasificación general, hoy se marcaron diferencias y las marcó principalmente Geraint Thomas, el hombre del Ineos Grenadiers, que supo afrontar las adversidades de dichos temas y también de un factor viento que al final de la carrera estuvo siendo muy complicado. Geraint Thomas supo encontrar esa curva que lo llevara a marcar los mejores tiempos y se vieron damnificados Jacob Fuglesam, de la Astana, Vicencio Aníbal y del Trek y Stephen Croswick del Team Jumbo Visma, que perdieron más de un minuto con respecto al británico. El que digamos que bajó las pérdidas fue Simon Yates, el hombre del Mitchelton Scott, que llegó a 27 segundos de Geraint Thomas, no perdió tanto tiempo y se ratifica ahí para ir consolidando una gran carrera, al igual que el británico Geraint Thomas, del que tanto hablamos, que tendrá dos contrarreloj más a favor para ir buscando su condición de favorito y asomarse al título del Giro, pese a que estamos en la jornada número uno y todo puede pasar en tres semanas. El italiano Filippo Ganna, campeón mundial, reciente campeón mundial en Imola 2020, se dejó la etapa como todos lo esperábamos, el arco iris brilló para Ganna y el italiano se dejó la jornada también la maglia rosa, vistiéndola en su país para la alegría de la afición transapina. Sin más, demora la clasificación de la etapa, con Filippo Ganna con 15-24, Joao Almeida a 22 segundos, el portugués, que estuvo gran rato en la silla caliente y que quizás pueda ir ratificando también el perfil de sorpresa y de estrella que puede tener en este Giro de Italia. A 22 segundos, Joao Almeida, Michael Berg, de Lua de Team Emirates, al mismo tiempo Geraint Thomas a 23 segundos y el top 5 lo cerró Matías Foss. Esta clasificación de la etapa se traduce también a lo que va a ser la clasificación general dado que apenas es la primera jornada. Tras eso, les comento también lo que va a ser la etapa de mañana con un recorrido de 149 kilómetros, con salida en Alcalmo y llegada en Agriguento, en un puerto de cuarta categoría, un perfil accidentado de cerrucho con dos puertos de cuarta categoría, como bien lo mencionaba, siendo el último, el final, y dos sprints intermedios. Un perfil accidentado y hubiese último puerto, que es aproximadamente de 3 kilómetros y un aproximado de 5,7% de gradiente, donde se verá quizás la parte más emocionante de la etapa del día de mañana. Así que acompáñenos a través de las diferentes plataformas y conozca los resultados de este Giro de Italia y diferentes temas a raíz del ciclismo nacional. También esta noche acompáñenos en lo que va a ser el análisis de esta primera etapa con nuestro director general, Steven Mora y un excampeón de vuelta a Costa Rica y triple campeón nacional de contrarreloj, Brian Salas. Así que sin más demora los dejo y gracias por acompañarnos.